Recuerden utilizar el mejor código de creador X de Slayer 360X Que bueno amigos de YouTube, son Slayer presentes y sean bienvenidos al desafío de la semana 4 que consiste en visita en ojo esmeralda, carrera de corta césped y carretes comprometidos Vámonos a hacerlo bastante fácil y sencillo La primera ubicación, claramente estas ubicaciones no aparecen directamente en el mapa como ubicaciones con nombres Sin embargo, es un desafío muy sencillo cuando las conocemos La primera la podemos encontrar al este de Parque Placendero Y justamente aquí se las estoy poniendo Esta es llamada en ojo esmeralda Ahora, pueden directamente caer del autobús como lo estoy haciendo yo O incluso si están simplemente en la partida cercano a este lugar Pueden dirigirse y de esta manera les va a estar contando el desafío El desafío lo podemos hacer en una sola partida o lo podemos hacer en distintas partidas En realidad no importa, ahí está en ojo esmeralda Vámonos al siguiente que es bastante interesante Carrera de corta césped está al norte de Finca Frenes Y ahora, esta zona específicamente incluso desde la temporada pasada Hay un rumor en donde de alguna manera hay algún desafío que va a estar relacionado Porque como vemos están los corta césped de alguna manera listos para despegar ahí en esta especie de carrera Sin embargo, por ahora en este desafío en específico simplemente hay que estar en esta zona Hay que llegar ya sea directamente desde el autobús o también simplemente si están en la zona Hay que dirigirnos para que nos cuente el desafío Finalmente, la zona más fácil de todas Carretes comprometidos que está al norte de la agencia Prácticamente en el centro del mapa Y bueno, esta zona ya es muy conocida Sobre todo por los verdaderos fans de Fortnite Es la zona más grande así que no hay tanto pierde Muy sencillo este desafío cuando conocemos las ubicaciones exactas Simplemente hay que tener cuidado también con la gente Porque obviamente este tipo de desafíos va a hacer que esta zona Sobre todo a inicios de la semana número 4 Este bastante repleta de enemigos Así que quiero que en este momento se suscriban al canal Si aún no están suscritos La guía completa de desafíos de la semana número 4 Ya la pueden encontrar en mi canal Ya sea aquí en la pantalla final También en la descripción se los dejo Y también la guía de desafíos de Deadpool de esta semana La pueden encontrar todo en mi canal Soy Disley Redesenta Dejen un like, dejen un comentario Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!